Miren Wow ya llevo los primeros chiles Estan bonitos Bueno señores una vez más aquí presentes Un nuevo video más Hoy no es de pesca sino que es De la siembra que hemos tenido Aquí digo hemos Acá el tío que anda sembrando Yo nomás ando cortando siempre Aquí estamos miren esta es la parte De la pepinera Días atrás tuvimos la cosecha De los rábanos pero hoy tenemos Los pepinos señores No se si recuerdan algunos los cuales estaban La mata de pepinos muy pequeñitas Muy pequeñitas no había pepino pero Miren ahora como está El pepinal Hoy ya están cortando allá Ya está cortando los primeros Miren aquí voy a mostrar Uno que está por aquí miren 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 señores aquí hay dos Tiernitos muy ricos Vamos a ver por aquí Vamos a cortar allá está otro miren Un pepino más Vamos a cortar esto miren señores Ay que ricura Así como está Así como lo ven ahorita Vamos a dar una mordida señores Que vean miren Aquí está señores Que rico Pepinos recién cortados señores Del jardín Así que aquí estamos señores Miren Vamos a ver cuantos Pepinos salen en este ratito Ahí está otro Así que Continuamos Rico Vamos a ver Hay que buscarlos bien Hay que buscarlos bien Los esconden El cepino verde La hoja verde señores Se esconde el Pepinos Pero hay que buscarlos bien De lejos De lejos De lejos Mire uno estaba por aquí Si tiene el tamaño De la hoja señores Se queda escondido ahí Miren Riquísimos Están los primeros miren Bueno mi gente Aquí estamos una vez más Hoy si Hemos cortado Los pocos que han quedado Miren Ahí están Miren Nada más Pura calidad Puro pepino bonito Esto casi Son Los que hemos cortado El día de hoy Porque en la mañana Hubo un corte también Ya hemos estado cortados Casi todos los días Pero si corta mucho pepino Aquí Aquí estamos señores Miren Aquí Encontró otro tío Miren Aquí estamos Es el fruto Del trabajo Acá del tío Que paga siempre ahí Echándole agüita Abonándolas Para que pueda tener Una buena pepinera Y sigue la cosecha También de los chiles 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 Jalapeños Y el chile Campana ¿Cómo se llama? Chile Chile dulce Señores También Están por aquí también Miren Están los primeritos Ahí Miren Mira Primerito Este se llama Chile de amor De amordida Pues Y de lágrimas Y de lágrimas Porque después Del amor Viene la lágrima Así que aquí estamos Señores Miren Vamos a dejar Con este corto video Denle Denle Un like Por ahí Un like Compartan Nuestros videos Hoy no fue de pesca Mañana pasado Estaremos subiendo Uno de pesca Señores Así que Cuídense mucho Y hasta la próxima